Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Crea Tu Música. El día de hoy te tengo tres tips para lograr hacer mejor la cejilla y lograrla de una vez por todas, porque es muy común que los principiantes luego batallen para tocar acordes como el Si menor o como el Fa por la cejilla. Recordemos que la cejilla es la acción de que con un solo dedo aplastemos dos o más cuerdas para tocar algún acorde. De repente es difícil al principio por cuestiones de fuerza, de estirar los dedos, de mala postura, de técnica, etc. La práctica la vas a hacer tú, pero yo te voy a dar tips para que tu técnica mejore. Tip número uno. Tocar lo más pegado al traste. Es muy común de repente en los principiantes, no solamente en las cejillas, sino en cualquier cosa que estén tocando, que tocan un poquito más para acá en cada traste. Lo ideal es tocar lo más pegado al metal porque es donde se logra un mejor sonido. Si tú tocas separado del metal, escuchar un sonido como trasteo, una vibración no deseada. En este caso es importante que la cejilla, siempre que la estés tocando, esté lo más pegado al traste porque así lograrás que las cuerdas suenen de manera correcta. Tip número dos. Cuida el bajo del acorde. Hay acordes en el cual el bajo llega hasta la quinta cuerda y otros en los que llega hasta la sexta cuerda. Y es importante que el dedo llegue hasta esa cuerda. Por ejemplo, si estamos tocando el acorde de si menor, el bajo debe llegar hasta la quinta cuerda. Y si estamos tocando el acorde de fa, el bajo deberá llegar hasta la sexta cuerda. Todas las figuras que vengan del la menor o del la mayor tendrán entonces la cejilla hasta la quinta cuerda. Y todas las que vengan del mi menor o del mi mayor tendrán el bajo hasta la sexta cuerda. En el caso de los acordes que tienen el bajo hasta la quinta cuerda, a mí me gusta rozar con el dedo un poquito la cuerda como para silenciarla y a la hora de hacer el rasgueo no suena esa cuerda al aire en el acorde. También tienes que tener mucho cuidado en que el dedo no sobresalga el área de la guitarra. Aunque toques el acorde que tiene el bajo hasta la sexta cuerda, no queremos que el dedo esté hasta acá. Que la yema llegue hasta el lugar justo en el cual debe estar. Y recuerda que tu dedo debe estar lo más vertical posible. Salvo en algunos acordes como el si mayor, que tal vez se curve un poco, es normal. Pero lo importante es que no esté inclinado hacia un lado o hacia el otro. Tip número 3. El pulgar. Aquí la idea es que el pulgar nos ayude porque hace nuestro punto de apoyo para hacer la cejilla. Es importante que el pulgar nunca esté sobresaliendo por el brazo de la guitarra porque así nunca vas a llegar. Es muy común, yo he visto en alumnos míos que de repente tienen el pulgar muy arriba y va a ser imposible que los dedos acá estiren para llegar a los trastes del acorde. El pulgar siempre tiene que estar escondido desde ese punto de vista atrás del brazo de la guitarra y haciendo presión con esta área del pulgar. Si lo haces con toda, de repente vas a perder un poco de movilidad, sino solamente con esta área. A ver si se alcanza a ver. La idea es que estás presionando de esta manera. Sin importar el acorde, el pulgar tiene que ser buena presión. Es normal que al principio, aunque hagas la técnica perfecta, estemos batallando un poquito porque tal vez nuestros dedos no son tan acostumbrados, no tenemos un callo desarrollado y nuestros dedos son como almohaditas. Me gusta a mí pensarlo como una almohadita que quieres aplastar algo pero se hunde, ¿no? El hecho de que estamos practicando mucho y la piel se acostumbre hará que sea un poco más dura y a la hora de hacer presión no nos cueste tanto. De hecho, yo cuando pongo el acorde de Fa, por ejemplo, no siento que esté haciendo presión. Solamente los dedos se ponen ahí y suena el acorde. Pero, para que practiques esa parte de manera adecuada, tengo unos ejercicios que te van a ayudar bastante. Y el primero es tratar de tocar las cejillas en trastes más agudos. En todas las guitarras, los trastes se van haciendo más angostos conforme vas avanzando. Entonces, de repente, si sientes que hay un acorde, no alcanzas a ponerlo aquí de manera correcta, porque no le alcanzan tus dedos, su técnica no es la adecuada aún, podrás intentarlo un poco más arriba. Y eso será un poco más fácil, ya que las curas son menos duras y los trastes, al estar más pegados, tienes que estirar menos. Entonces, tal vez, si el Fa no te sale acá, puedes poner la misma figura por aquí, por ejemplo, en un Si mayor, y tratar de que suene. Otro ejercicio muy útil es tratar de tocar las cejillas por número de cuerdas. Primero empezar con dos cuerdas, luego con tres, cuatro, cinco y seis cuerdas. Siempre tratando que las cejillas recuerden, esté lo más pegado posible y lo más vertical posible. Ya aquí puedes empezar a jugar y hacer tal vez algunos ligados, aunque es un poco más difícil ese ejercicio, ¿no? Pero puedes intentarlo y eso te da bastante fuerza también. Pero realmente la práctica más importante es que tratas de tocar el acorde. Yo recuerdo que cuando apenas trataba de sacar canciones con cejilla, batallaba bastante porque no podía. Entonces le sacaba la vuelta y tardé más todavía de lo necesario en lograr la cejilla. Búsquete una canción que te guste, que tengas cejilla. Por ejemplo, si tiene un cambio de Re a Si menor, tratar de hacerlo varias veces siguiendo los tres tips que te di, que es los dedos lo más pegado al metal, sin tocarlo, el pulgar detenerse bien acá atrás, sin hacer una pinza completa, sino solamente en esta área, y que el bajo del acorde llegue hasta donde tiene que llegar. Identificar bien cuáles son los acordes que llegan hasta la quinta cuerda y cuáles son los que llegan a la sexta. Cuando menos te des cuenta estarás haciendo una cejilla y estarás tocando canciones con cejilla como cualquier otro acorde. Espero que te haya gustado el video. Gracias por dejarme un like ahí, por suscribirte si no lo has hecho y por compartir este video con tus amigos que no sepan hacer cejilla. Y pues bueno, nos vemos a la próxima. Gracias.